Si queremos encontrar al boxeor con la pegada más fuerte de la historia, no podemos hacer más que voltear a ver la división de pesos completos. La división de peso pesado es la división de peleadores que sobrepasan las 200 libras estipuladas como máximas en el peso crucero. Si revisamos la historia de esta división, nos encontramos con los nombres de leyendas como Rocky Marciano, George Foreman, Joe Louis, Sonny Liston y por supuesto Mike Tyson. Todos ellos, sin lugar a dudas, fueron boxeadores de élite reconocidos por su fuerte pegada. Sin embargo, en esta nueva era del boxeo, surgió un nuevo peleador. Un peleador que fue capaz de convertirse en campeón del mundo a pesar de su nivel boxístico muy limitado, todo gracias al poder en sus puños. Estoy hablando del en este momento ex campeón del mundo Deontay Wilder, también conocido como el bombardero de bronce. Con 36 años de edad, el americano Deontay Wilder tiene un récord profesional de 42 victorias, 41 de ellos siendo por la vía del knockout, dos derrotas y un empate. Deontay Wilder tiene el logro de haber podido mandar a la lona a todos y cada uno de sus rivales. Todos los rivales de Wilder han tocado el suelo después de haber probado su tremenda pegada. Actualmente, Deontay Wilder es el excampeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, título que perdió ante Tyson Fury en el mes de febrero de este año 2020. Wilder perdió el título después de haber realizado 10 defensas, lo que significa que Wilder duró alrededor de 5 años siendo campeón del mundo. Además de haber sido campeón mundial, Wilder también fue ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Wilder es reconocido por tener el recto de derecha más poderoso en la historia del boxeo, un golpe noqueador mejor que el de cualquier otro peso completo en la historia. El recto de derecha de Wilder también es conocido como el borrador, ya que al conectarlo, Wilder logra borrar todos los errores que había cometido anteriormente en el combate. El nombre surge porque en más de una ocasión Deontay Wilder había estado perdiendo todos y cada uno de los rounds de la pelea, siendo superado ampliamente por su rival, pero después de conectar su golpe noqueador, todos se olvidan de las tarjetas de los jueces. Wilder lo ha dicho en más de pelear perfectamente sin cometer ni un solo error por 12 rounds para ganar, mientras que Wilder solamente necesita ser perfecto un segundo para ganar la pelea por knockout, y eso es completamente cierto. Por más bueno que sea un rival de Wilder, si se descuida por un segundo y Wilder logra conectar su recto de derecha, la superioridad técnica al rival se olvida y la pelea termina. En estos momentos habrá individuos que piensen que Deontay Wilder no pega más fuerte que Mike Tyson. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que Tyson fue un boxedor que contaba con atributos de velocidad, timing, poder y buena técnica detrás de cada uno de sus golpes, mientras que Deontay Wilder ha logrado noquear a un sinfín de rivales con pésima técnica boxística y estando mal parado. Obviamente no estoy diciendo que Deontay Wilder le pudo haber ganado a Mike Tyson en el apogeo de su carrera, obviamente no, pero si hablamos del poder detrás del recto derecha de ambos, creo que Wilder las lleva de ganar en cuanto al poder natural. También es importante que nos damos cuenta de lo increíble que fue que un pésimo boxeador técnicamente hablando, como Deontay Wilder, haya logrado mantenerse invicto por 11 años y haya logrado ser campeón del mundo 5 años consecutivos. Eso habla de que Deontay Wilder nació con el poder en sus puños, y si hubiese comenzado a boxear antes tal vez hubiese logrado obtener cualidades técnicas mucho más elevadas que las que tiene hoy en día. Wilder empezó a entrenar boxeo a los 20 años de edad, lo que es considerado bastante tarde en el mundo del deporte. Wilder empezó a boxear por la necesidad de apoyar a su hija enferma. Esto significa que además de haber empezado tarde en el boxeo, también tenía la necesidad de volverse profesional lo antes posible, por lo que solamente realizó 35 peleas amateur antes de hacer su debut profesional en el 2008. También hay que tener en cuenta de que a pesar de que Wilder pelea división de pesos completos, él siempre sube el ring bastante menos pesado que sus rivales. Deontay Wilder tiene una complexión mucho más esbelta en comparación a la mayoría de los otros pesos completos, por lo que a pesar de ser alto, la mayoría de las veces es el boxeador menos pesado en el ring. Por ejemplo, en la segunda pelea de Deontay Wilder en contra de Tyson Fury, Wilder subió la báscula pesando 231 libras, mientras que su oponente terminó pesando 273 libras. Es decir que Wilder pesaba 42 libras menos que Fury en esa pelea, lo que solamente puede ser una desventaja para él. El hecho de que Wilder haya peleado contra rivales que siempre, en promedio, pesan 20 libras más que él y que los haya tumbado a todos y noqueado a la gran mayoría, nos confirma del poder detrás de la pegada de Deontay Wilder. En mayo del 2019, Deontay Wilder se enfrentó al americano de 35 años Dominic Brazil. Brazil contaba con un récord de 20 victorias de una derrota, que fue a manos del actual campeón del mundo Anthony Joshua. Antes de la pelea, ya los dos boxeadores, tanto Wilder como a Brazil, se habían dicho de todo. En ese entonces se hablaba mucho de la revancha de Wilder y Tyson Fury, además de la posibilidad de que Wilder unificara en contra de Anthony Joshua, por lo que existía un poco de presión para Wilder de dejar una buena impresión en esta pelea, presión que dejó de sentir Deontay Wilder después de 2 minutos con 17 segundos, ya que fue en ese momento en el que Deontay Wilder conectó un recto a derecha que terminó por darle la victoria por la vía del knockout en el primer asalto del combate. Después, en noviembre del 2019, Deontay Wilder se enfrentó al cubano Luis El Quínco Gortiz en una revancha. Luis Ortiz fue el primer rival de Wilder que lo había logrado lastimar, por lo que Wilder decidió darle la revancha al cubano para dejarle en claro a los aficionados que su victoria ante El Quínco Gortiz no fue ningún golpe de suerte. En ese momento, Luis Ortiz se entraba al rinco en 40 años de edad y un récord de 36 victorias y una derrota, derrota que Wilder le había propinado un año antes. Creo que todos los que vieron esta pelea estarán de acuerdo cuando digo que Luis Ortiz había ganado todos y cada uno de los rounds del combate. Es decir, que el cubano había sido superior en todo momento a Deontay Wilder. Sin embargo, recuerden el por qué le llaman el borrador a la mano derecha de Wilder. En el séptimo asalto, Wilder noqueó a Luis Ortiz con un recto a derecha realmente impresionante. Todos los rounds anteriores a ese fueron olvidados, ya que a pesar de haber sido superior, Luis Ortiz se encontraba en el suelo sin poder seguir peleando. Tanto el knockout en contra de Bersil y el knockout en contra de Luis Ortiz fueron candidatos a knockout del año en el 2019. Pero luego, el mes de febrero del 2020, llegó la revancha en contra del inglés Tyson Fury. Esta fue una de las peleas más esperadas de todo el año debido al drama que se vivió en el primer combate entre estos dos peleadores. Para los que no recuerden el primer combate, Tyson Fury había sido superior a Wilder durante toda la pelea, ya que Fury es el mejor boxeador técnico de la división de peso completo. Pero al igual que con Luis Ortiz, Deontay Wilder lo logró derribar. Sin embargo, a diferencia de Ortiz, Fury sí se logró levantar y seguir peleando. Y en el último round del combate, Wilder logró derribar a Fury una vez más y a pesar de que nadie en el mundo se esperaba de que el inglés se pudiera levantar, Fury lo logró hacer y terminó la pelea de pie. Ese primer combate terminó siendo un empate. Pero la revancha del 2021 fue una pesadilla para Deontay Wilder. La estrategia de Tyson Fury para esa pelea fue el subir de peso y cambiar su estilo de pelea al famoso estilo Krunk, que es un estilo extremadamente agresivo. Y en vez de intentar evadir la pegada de Wilder, intentar noquearlo antes de que Deontay Wilder tuviese la oportunidad de conectar su famoso recto derecha. Y la estrategia de Fury funcionó tal y como lo esperaba. Después de haber derribado a Wilder en dos ocasiones, la esquina del americano tiró la toalla en el séptimo asalto, ya que Wilder estaba recibiendo la paliza de su vida. La tercera pelea entre Fury y Wilder ocurrió hace apenas unos meses. Era la última oportunidad para que Deontay Wilder demostrara que tiene la capacidad de vencer a Fury. Se notó en el primer round del combate que Wilder ahora sí que tenía un plan de pelea diferente. Wilder comenzó a tirar jabs fuertes al cuerpo de Fury, siendo bastante efectivo durante todo el primer asalto. Pero Wilder no pudo mantener esa estrategia por el resto del combate. Fury mandó a Wilder al suelo en el tercer round. Parecía que Wilder recibiría otra golpiza. Pero luego, en el cuarto asalto, Deontay Wilder logró tumbar a Tyson Fury en dos ocasiones, recordándonos a todos que Wilder, a pesar de ir perdiendo el combate, seguía siendo peligroso con su poder. Al final del día, Tyson Fury logró noquear a Deontay Wilder en los se aburraron. Pero a pesar de haber sido derrotado, Deontay Wilder se fue lleno de elogios porque nos regaló una pelea digna de ser recordada. Una de las mejores peleas de peso completo en la historia. Es impresionante que Deontay Wilder pudiese llegar a ser campeón del mundo, y uno de los mejores de esta época solamente por su pegada. Pero ahora que se enfrentó a un boxeador completo, que no solamente nació con el talento del boxeo, sino que también trabajó su técnica al más alto nivel desde niño, parece que por fin llegó al límite al que su poder lo podía llevar. ¿Qué sigue para Wilder? Se podría retirar del boxeo. O podría enfrentar a otros nombres importantes en la división. Ahí sigue Anthony Joshua, ahí sigue Andy Ruiz Jr., además de Usyk, White, Frank Sánchez y muchos otros. ¿Contra quién les gustaría que pelease Deontay Wilder en el futuro? No olviden dejar todas sus opiniones en la sección de comentarios, además de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos un nuevo video, adiós.